En Bogotá los animales son importantes, por eso el Instituto Distrital de Protección Animal te invita a participar con tu perro o gato este 24 de octubre en el Simulacro Distrital de Evacuación. Ten en cuenta los siguientes pasos para ser parte de esta actividad con tu animal de compañía. Identifica los espacios de la casa que más frecuenta tu animal de compañía. En caso de emergencia sabrás localizarlo fácilmente. Debes tener preparado un kit con agua, comida y medicamentos para tu perro o gato. Ubícalo en un lugar de fácil acceso cerca al kit de emergencias humano. Determina un lugar de tu casa para dejar la correa o guacal, así podrás tenerlos a mano durante una emergencia. Construye un plan de evacuación en familia que incluya a tus animales de compañía. Repasa la ruta de salida y síguela durante el simulacro. Los animales perciben rápidamente nuestras emociones. Si nos mostramos inquietos durante el simulacro o la emergencia, ellos también lo estarán. Por eso es muy importante mantener la calma en todo momento. Recuerda, no uses ascensores. La identificación es clave, por eso se recomienda que perros y gatos tengan placa con su nombre y tu teléfono de contacto. Recuerda llegar al lugar de encuentro acordado por la administración del conjunto o por las autoridades. Esa será la zona más segura para tu familia, incluyendo a tus animales. Después de una emergencia, debes esperar junto a tu familia en un lugar seguro, lejos de objetos o paredes que puedan caer. No olvides que tu animal de compañía depende de ti para sobrevivir y por eso debe hacer parte de los simulacros. Gracias.